Hola gente de YouTube Después de 5 años Me presento Soy el propietario De este canal Como se dan cuenta Soy mexicano Les quiero hablar Pues de un video Específicamente que les va a aparecer aquí El cual ha causado un tanto de polémica De hecho es a nivel mundial Me lo he encontrado en varios lugares Como ustedes se dan cuenta Pues mi canal es prácticamente dirigido A todo lo que es de ufología Pero específicamente de este video Que es el de la autopsia alien Quiero aclarar ciertos puntos El video no es mio El video me Van a decir que es una tontería El hecho de como me llevo Yo anteriormente Todos esos videos Yo los tenía De suscripciones que tenía De una página China China me parece De la cual Le perdí el contacto Nunca me volví a inscribir Me llegaban diferentes tipos de videos Este video en especial No me llegó a través de esa página Me llega a través de spam A mi correo Un correo que actualmente ya no uso Y Pues lo subo Yo no sabía El impacto que iba a tener Pues recuerdo que Incluso no tenía música Yo Fui el que le puse la música Pega Causa cierta polémica Yo la verdad Por los videos que subía anteriormente Pues no No esperaba que tuviera tanto Tanto éxito Entre comillas Y empiezo a A recibir bastantes mensajes De varias partes del mundo Pidiéndome de Cómo había obtenido este video Se lo estoy diciendo No A mí me llegó a través de un link No era de la página Me llegó como spam Pero si era Un mensaje personal No era de una compañía Me explico Entonces Lo subo Tiene buen éxito Hace dos años Me empezaron a llegar Muchos mensajes De De Francia Incluso una Una invitación A un programa Francés La verdad no me acuerdo De estar ahí en los comentarios Incluso Me daban mensajes Al correo De cómo lo había obtenido Este Si yo era el propietario No soy el propietario Eh De más Eh Mensajes Mucha gente no le gusta Mucha gente sí le gusta Mucha gente dirá Ese falso O a otros no Es decisión De cada quien Y Incluso me han querido Comprar el video La licencia Y pues no es mío La verdad Entonces Solo quería aclarar Este punto El video No me pertenece El video A mi se me hizo llegar A través de un link Eh No de una empresa Ni nada Fue un mensaje personal El Al correo Que me llegó Ya no lo tengo actualmente Fue aproximadamente Ese Cinco Seis años Cuando me llega Este Este correo Anteriormente Yo ya manejaba Otras cuentas Del mismo contenido Pero No les daba Seguimiento Incluso algunas Se me cerra Me la cerraban Pero no por Este tipo De De cosas Sino las que tenía Era Un contenido Totalmente variado Era música Siempre me la cerraran Por música Eh Más no por Por contenido De ufología Entonces Ya tengo Antes Sigo manejando Videos Eh Pero de forma Personal Y Y oculto Solamente Los muestro A ciertas personas Pero para El público En general Pues están Solamente Algunos No son todos Ya me voy a presentar De nuevo y adelante Voy a hacer otro tipo De contenidos Voy a seguir A lo mejor Con los mismos Pero un poquito Más variado Entonces Pues los invito A que vean Este video Es interesante No es mío Yo solamente Le puse la música Y para la gente Que me quiera comprar La licencia Pues Pues no No se puede Seguimos en contacto Y Suscríbanse Aquí ahorita